vamos a comenzar con esto que es marvel future five muchas gracias a net marvel porque este vídeo es con ayuda de net marvel que nos proporcionó la versión anticipada por lo tanto lo todo lo mostrado aquí pues todavía puede cambiar no es la versión definitiva pero vamos a hacer una una revisión un poquito a detalle pero tengan en cuenta que nada de esto todavía es definitivo y al final puede ser modificado dicho esto vamos a probar primero este personaje que me encanta que es slapstick este el poder número 5 que tiene es buenísimo aparte este personaje se protege muy bien si lo matan revive muy divertido de ocupar y en cuanto a poder está muy bien entra dentro de los mejores personajes del juego porque tiene un muy buen daño revive y no le falta mucho que digamos aparte como podemos ver aquí aumenta el ataque tenemos probabilidad de obtener inmune todo el daño cuando lo matan como les digo relieve con el 50 por ciento de pgs máximos una excelente persona como lo podemos ver ahorita super armadura aumenta todos los ataques acumula daño puede tener invencible entonces es una lo que era este buen amigo slapstick por lo tanto es muy bueno tenemos un personaje bueno en esta actualización que a pesar de que todavía puede sufrir cambios pues así como está está muy bien porque revive y tiene un montón un montón de pasivas que lo hacen muy buen personaje después vamos a aquí a probar al hombre gorila el hombre gorila está es un combatiente que está hecho más para recibir golpes obviamente no va a tener el daño el daño que ya vimos con el buen slapstick el hombre gorila hubiera gustado que tuviera un poquito más de de daño para que realmente lucir un poquito más pero bueno por lo menos elimina mermas está hecho más para soporte se protege muy bien y me gusta me gusta me gusta el gorila pero esperemos que en la versión final le pongan un poquito más más de poder un poquito más de daño porque pues los gorilas para que peguen fuerte a pesar de que se siente un poquito ahí medio gordillo pero si me gustaría que tuviera un poquito más de poder para que realmente pues se disfrute más pero de que aguanta aguanta muy bien y contratarnos pues ni ni lo siente pero vean tiene invencible aumento en los pgs entonces obviamente elimina mermas entonces está súper bien pero este es mi favorito lo que es la cabeza nuclear es mi héroe favorito en esta actualización porque la cabeza nuclear tiene un daño súper bueno tiene un montón de mejoras se protege podemos hacer mucho daño digamos que fue mi favorito de estos tres personajes y miren que me gustó mucho el slapstick pero cabeza nuclear fue mi favorita en esta ocasión ahí como nos protegemos todo el daño que hacemos y se consigue como ya vieron en el video pasado pues en la sala de peligro yo cuando lo consiga pues lo voy a subir de una porque pues la verdad es que me dejó sorprendido este personaje y tiene un montón de cosas muy interesantes que tiene súper armadura aumenta daño crítico entonces está súper bien también nos protege de tres impactos acumula daño auténtico aumento de los ataques daño crítico probable de crítico y se nota mucho eh se nota demasiado invencible cinco segundos bueno una maravilla este personaje ahora vámonos con los trajes primero vamos a ver el traje de Domino a ver qué tanto nos puede ofrecer Domino ya es un personaje que era bueno entonces pues obviamente ya tiene un poquito de tiempo que salió entonces pues ya con Thanos aquí está en nivel 68 no está en nivel 70 que no sé por qué me lo dieron en nivel 68 para aquí con el trajecillo pero bueno aquí le faltaría un poquito para estar a la comparación de los demás pero lo que nos interesa ver es qué tanto va a mejorar con el uniforme entonces vamos a ver a la a los cuatro minutos a la vida 17 más o menos como 4.20 ahí con la 17 más o menos fue lo que llegó a la mitad 4.10 y vamos a ver qué tanto nos puede ofrecer con su nuevo uniforme así que ahí se quedó 4.10 ya saben que los uniformes pues siempre mejoran los personajes algunos sí están demasiado loquillos otros su mejora no es tan tan notoria pero en esta ocasión sí se nota un poder interesante me hubiera gustado que que fuera un poquito un poquito más pero pues ya por lo menos vamos un poquito mejor y Dominos tampoco no es que requiera mucho el uniforme ya era muy buen personaje ya era con el uniforme pues ahora sí va a ser mucho mejor ahora ven ahí 17 realmente sí ganamos sí ganamos con el uniforme aquí se notó ya inclusive vamos en la 16 y todavía me sobra tiempo por lo tanto este es un uniforme que la mejora aunque Dominos ya era muy poderosa de por sí pero es un uniforme que nos va a dar ahí como podemos ver más daño crítico y más impacto en cadena también ahora sí está de moda lo de la cadena porque pues no tenía uniformes ahora sí vámonos con el favorito con la Lady Deadpool este es un personaje que la verdad cuando lo vi dije qué hora vamos a ver qué tanto nos puede ofrecer y me fascina Lady Deadpool y Deadpool también ya tiene un poquito de tiempo entonces pues ya también hacía falta un uniforme para que realmente se notara me encanta el poder que tiene y aquí se va a notar bien 440 quedan 4 vidas y boom todo lo que le bajamos ahí 39 38 casi en 430 lo matamos ahí y su tier 3 super bien ahí está 435 el uniforme anterior también Deadpool es muy bueno se ocupa mucho en 2 dimensional sobre todo le meten regeneración y para matarlo luego da trabajo se recupera demasiado y lo mejor para él es un CTP de energía le va muy bien la energía a Deadpool también por la cadena y demás y ahora con esto pues vamos a ganar esquiva con el nuevo uniforme y se va a notar mucho entonces ahí está su tier 3 bueno aquí creo que nos va a esquivar ya ven que Corvus esquiva pero pues si me gustó la mejora de la Lady Deadpool de por si Deadpool ya es un buen personaje obviamente tenemos otros velocistas pero Deadpool no se queda atrás y me encanta me encanta el uniforme de la Lady Deadpool aquí perdimos un poquito de tiempo aplicamos otra vez el tier 3 y ahí está más o menos y súper bien pero Lady Deadpool me encantó y con el uniforme ahorita vamos a ver lo que cambia para los que por ahí querían saber pero sobre todo pues cambia el aumento garantizado de un 10% más de esquiva así que súper bien y la verdad es que la mejora me gustó mucho ahora vámonos con Cable Cable está también más enfocado a cadena gana 30% más de cadena contra el 10 que ya tenía por lo tanto hay que estar provocando la cadena que es ataques ataques pues encadenados a lo que se refiere es que ocupamos un ataque y ocupamos el otro y eso hace una cadenita digamos que van ataques unidos por lo tanto pues aquí no estoy haciendo muchos ataques unidos que digamos pero podemos aquí estar vean con esos ahí distraerlos y demás entonces Cable se ocupaba mucho antes en batalla de alianza y ahora si ya este traje la verdad es que pues si lo mejora sobre todo con el daño en cadena y para ya de por si ya mataba a Galactus inclusive equipado con un CTP de energía ya mata a Galactus y ahora con el traje pues mucho mucho mejor así que me encanta y la cadena pues ahora si ya va a ser más efectiva pero en cuanto esa es la mayor mejora no tiene tampoco tanto aumento de daño como hubiera gustado pero todavía falta la versión final a lo mejor en la versión final ya se nota un poquito más que ya después en el canal aquí la tendremos cuando salgan los trajecitos pero como pueden ver aquí ahora tiene 30 le aumento el daño por impacto en cadena y el anterior pues tenía 10 así que súper bien pues ahora vamos a probar los nuevos CTPs y hacer algunas pruebitas dicho esto con nuestro buen amigo Cable y Deadpool pero pues por aquí terminamos lo que serían todos los todos los personajes y todos los uniformes así que vámonos con ahora los CTPs primero voy a comenzar con con el de ira para que vean todo lo que de repente ahí el de ira se activa y le hacemos ahí mucho daño inclusive llegué a la vida 10 en 4.50 y a lo demás pues ahí se empezó a poner loco el Fawcest pero llegué muy rápido a la vida 10 con el de ira me encanta aunque recuerden que Luna con el nuevo uniforme pues ya no requiere el de ira ya con energía basta pero obviamente con ira pues se hace más loca pero bueno le puedes poner el de ira a otros personajes pero ahorita vamos a probar el nuevo CTP también en Luna porque pues también está enfocado un poquito en cadena así que ahora vamos a cambiárselo por el de energía para que vean que el de energía también sigue siendo muy buena opción vamos a ponerle este de energía para que más o menos noten con el 200% y este está enfocado también en cadena entonces 13 sigue siendo bueno pero pues aquí más o menos si es un poquito mejor el de ira porque el de ira pues nos aumenta más aunque para Luna tampoco no es que sea muy necesario pero pues aquí quiere ver primero el de energía y ahorita para probar el nuevo CTP así que súper bien ven ahí hacemos de repente también un daño interesante y pues ahora vámonos otra vez entonces vamos aquí a probarlo nuevamente a nuestra buena amiga a nuestra buena amiga Luna ahora vamos a probarlo con el de energía pero contra Thanos así que seguimos con el de energía pero ahora me vine con Thanos para que ahorita que cambiemos con el nuevo CTP más o menos veamos que tan bueno es o si es mucha la mejora o no obviamente cada CTP se adapta al jugador su forma de juego lo que le haga falta pero vean aquí más o menos 15 420 14 423 y ahora vamos a ponerle este que también tiene aumento de daño y ya lo vimos en el video pasado todo lo que trae entonces como podemos ver pues también tiene lo suyo entonces también tiene un aumento de daño y yo sé que ustedes lo querían ver pues aquí ya tengo el nuevo CTP para que más o menos se den una una idea que miren súper bien entonces es un buen CTP y ahorita vamos a regresar con el de ira pero vean este y 430 13 contra Thanos y ahorita regreso con el de ira para que más o menos vean entonces pues están interesantes los nuevos vamos a poner ahora el de ira otra vez y para que más o menos vean obviamente el de ira pues también está enfocado un poquito a jefes mundiales de batería de alianza entonces pero los nuevos también tienen lo suyo así que súper bien aquí estamos con nuestra buena amiga Luna Snow y ahorita van a ver cómo se activa el de ira y también se nota mucho ahí activamos su tier 3 y vámonos el daño entonces pues ahí está para que más o menos vean una comparación bueno ahora vámonos con el otro nuevo CTP con este que la verdad es que me encantó es Laptic para que vean cómo este es el que nos aumenta a los velocistas y lo vimos en el video pasado así que no olviden dejar su like por cierto dejen su like y compartan estos videos ahí este para que más se enteren de lo nuevo de la actualización luego andan ahí todos loquillos preguntando aunque todavía no esto no es oficial final puede haber cambios pero pues más o menos ya nos dimos una idea y ven aquí el daño que hacemos contra este que es combatiente y ahorita le voy a poner el nuevo CTP para que más o menos vean cómo cambia miren aquí el daño que tiene y ahorita que le ponga el nuevo CTP pues vamos a aumentar ahora sí nuestro daño de nuestro buen amigo así que vamos a ponerle el el de codicia que nos da potencia contra la clase combatiente y todo eso en 150% para que más o menos noten la diferencia son 3 nuevos CTP y entonces pues se va a notar sobre todo con el jefe final la bolita y me encanta este este buen amigo es Laptic pero bueno obviamente aquí llegamos este poder como baja ya lo vimos ahorita en algunas pequeñas pruebas ya veremos si en la versión final le ponen más o lo dejan así pero pues ahora sí llegamos al al jefe final ya con super daño y vean ahí vámonos y aplicamos el poder y miren ahí está el cambio mejora bien y bueno pues estos son los nuevos GTPs el último es como un potenciador para super villanos y demás y espero que este video te haya gustado te aumenta el daño de los super héroes y a los super villanos pues yo soy Raybus y nos veremos en un próximo video no olvides dejarme tu like y tus comentarios que te pareció todo de la actualización genial bye